Hola, ¿cómo están? En esta edición los invitamos a conocer cómo se prepara y entrena el ejército en el norte del país, a interiorizarse también acerca de los requisitos de ingreso a las escuelas matrices de la institución y aprender los detalles de una singular especialidad. Acompáñenme a revisar estas informaciones. Preservar la paz, garantizar la integridad territorial y defender la patria son los objetivos por los que se entrenan los integrantes de la sexta división de ejército en el norte del país. Así queda de manifiesto en el siguiente informe. Soldados siempre listos para una misión, preparados y entrenados para afrontar el permanente desafío de preservar la paz y mantener la soberanía. Además de colaborar en situaciones de emergencia, ellos son los entrenadores del norte, de la sexta división de ejército. Estamos orientados a comprobar, básicamente a la comprobación de la planificación. Las unidades están entrenando a la luz de sus tareas esenciales de misión, que surgen justamente de la planificación. Por lo tanto, nuestro gran desafío es poder comprobar la planificación en este minuto. Ellos se preparan para la defensa de la patria, utilizando tecnología de avanzada en diversos lugares de entrenamiento. Entre ellos, el Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado, que posee modernos simuladores para formar a quienes tripulan los poderosos vehículos blindados. La misión principal del Second Back es realizar la capacitación al personal integrante de la Fuerza Terrestre, en lo específico de las brigadas acorazadas. Una capacitación permanente a la Fuerza Terrestre en cursos de material Leopard 2, Marder y material de ingenieros y piezas de artillería propias de las brigadas acorazadas. En su trabajo diario, los integrantes de la 6ª División de Ejército enfrentan diferentes retos, venciendo terrenos inhóspitos en las arenas de la región del Talapacá y el clima desértico de las candentes pampas del Tamarugal. Se busca realizar un entrenamiento que sea riguroso, realista y relevante, con el objeto de que los alumnos tengan las herramientas para poder enfrentar en sus unidades cada uno de los desafíos. Es un orgullo para mí, como oficial, poder entrenar y capacitar a las unidades que se van a desempeñar en las tripulaciones de los grupos de tanques Leopard 2A4 en la Brigada Acorazada. Como clase de ejército, me siento orgulloso de poder tripular y comandar el tanque Leopard 2A4, el sistema de armas más poderoso del ejército de Chile. Es una Fuerza Terrestre centrada en sus integrantes como elemento principal, en su entrenamiento para el combate y con tecnología que permita a nuestro país contar con un ejército para mantener la paz. Seguir una carrera militar es cada vez más tentador cuando se trata de buscar un futuro laboral. Conozca a continuación las alternativas que existen, los beneficios que reporte y los requisitos que exige una vida al servicio de la patria. El Ejército de Chile cuenta en sus filas con oficiales y personal del cuadro permanente cuya formación se realiza en dos escuelas matrices, la escuela militar y la escuela de suboficiales. Para acceder a esta última, la de suboficiales, existen tres procesos de ingreso. El más conocido es el de aspirante a clase de ejército al que se postula tras finalizar la enseñanza media con un límite de edad de 24 años. Es una educación completamente gratuita que dura dos años y que el futuro clase de ejército tiene, en este primer año común que se realiza integralmente en este instituto, tiene una formación científico-humanística y profundamente valórica y doctrinaria dentro de todas las fortalezas que tiene el ejército, como son especialmente la disciplina militar y sus tradiciones. Finalizado el primer año, el alumno opta por un arma o servicio y es en esa escuela donde finaliza su segunda etapa de formación. Otras modalidades son postular como aspirante a clase de la tropa profesional, al que solo pueden acceder los soldados de tropa profesional que están en su tercer año de contratación, y aspirante a clase técnico-profesional dirigida a los técnicos profesionales en enfermería o asistente dental que no pertenecen a la institución. En ambos casos, la duración es de 7 meses aproximada y los límites de edad son de 25 y 30 años respectivamente. Hice el servicio, fui tropa y decidí que acá está lo mío, acá está lo que yo quiero. Buena experiencia. Aquí en la Escuela de Suficiales me ha abierto hartas puertas y día tras día me voy agradando más de estar en esta institución. Lo recomiendo para todo el que tenga la duda de postular a la Escuela de Suficiales que lo haga y pueda realizar el sueño de una carrera militar. Existen otros requerimientos que son evaluados en el proceso de postulación que comenzó el primero de abril y que finaliza el próximo 30 de junio. Así que si tu vocación es la de servir a la patria, todavía estás a tiempo para ingresar el año 2015. Para más detalles, visita el sitio de la Escuela de Suficiales, sección Admisión, donde encontrarás todo sobre los requisitos y beneficios que reporta esta carrera. Ahora, si tienes interés en ser oficial de Ejército, debes reunir las siguientes características. Ser chileno, soltero sin hijos, tener una condición física y psicológica compatible con las exigencias de la vida militar y tener una edad máxima de 23 años al 1 de febrero del año de ingreso, entre otros requerimientos que puedes encontrar en www.escuelamilitar.cl. Primero, que acepte el desafío de incorporarse a esta carrera que es muy atrayente, que es desafiante, que a uno lo desafía desde el punto de vista académico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista valórico. Un hombre integral. La Escuela Militar tiene como objetivo formar jóvenes virtuosos, hombres y mujeres patriotas, quienes asumirán con eficiencia y honor el liderazgo y los desafíos que exige la profesión militar, con la misión de educar jóvenes seleccionados para que se incorporen como oficiales al Ejército de Chile, a través de un proceso formativo de excelencia acreditada, con énfasis en el liderazgo y sustentado en el mérito, la virtud y el patriotismo. Para iniciar el proceso, debes inscribirte en la página www.escuelamilitar.cl. Son cinco fases que debes completar. La primera, completar los datos online. Segunda, los exámenes psicológicos, exámenes médicos, pruebas de conocimiento, pruebas físicas y PCU. Una vez que estén publicados los resultados de la PCU, nosotros en 48 horas, en nuestra página web www.escuelamilitar.cl estarán los nombres de los futuros cadetes que ingresarán a la Escuela Militar. Para el periodo 2014-2017, la Escuela Militar cuenta con el apoyo de cuatro prestigiosas universidades, que con su cuerpo docente de excelencia, impartirán distintas asignaturas a los alumnos. Además, existen programas de intercambio de cadetes con academias militares extranjeras, a través de aprendizajes técnicos de combate y perfeccionamiento en idiomas, incremento del acervo cultural y una sólida formación valórica. Como cadete de la Escuela Militar, creo que es fundamental que nosotros tengamos convenios con universidades civiles prestigiosas del país, para poder tener las herramientas necesarias para desarrollarnos como oficiales de ejército. Si tu vocación es el servicio a la patria, las inscripciones para ser parte del proceso de admisión a la Escuela Militar se encuentran abiertas hasta el próximo mes de septiembre. Para los postulantes que aún no han rendido el examen psicológico, la próxima fecha para rendirlo será el 30 de junio en las unidades sedes examinadoras de regiones y en la propia Escuela Militar. El caballo ha sido un aliado fundamental en el desempeño militar. Presente en batallas, exploraciones, marchas y competencias, requiere, al igual que el soldado, de una preparación y equipamiento especial, que en algunos casos debe combinar técnica y cariño. Esa es la receta que nos entrega uno de los herradores forjadores con más experiencia en el ejército. Día a día en su trabajo, el sargento primero Oscar Mella muestra dos facetas opuestos, la rudeza y fuerza con que trabaja el hierro y campesente en medio del fuego y la ternura y cariño con que trata a los animales al herrarlos. El sargento Mella es herrador forjador de la Escuela de Equitación, con más de 24 años de experiencia y siempre su principal preocupación es el bienestar de los cientos de caballos y mulas que pasan por sus manos, cada 40 días para cambiar sus cerraduras. He tenido la suerte de ser el herrador del ejército y el herrador del equipo ecuestre de Chile en varias oportunidades, viajando al extranjero, Europa, Sudamérica, Norteamérica, un cariño demasiado especial porque todo lo que uno es en la vida, en el caso mío en particular, se lo debo a los caballos. Son más de 4.400 cerraduras al año que se forjan en hierro dulce maleable en la Escuela de Equitación. Ellas deben ser cansadas con un correcto aplomo, es decir que las extremidades del animal queden bien equilibradas para lograr un movimiento seguro y armonioso, además de evitar lesiones. Un herranje de buena calidad se asimila, como le decía, a un deportista de elite que tiene que tener los mejores zapatos para que pueda correr la maratón. En los distintos deportes, en este caso el caballo tiene que tener su herradura al más alto nivel para poder lograr los objetivos. Ya son seis generaciones de herradores forjadores que el sargento Mella ha instruido en el ejército, pero la última clase tuvo una característica especial. Por primera vez se incorporaron mujeres a esta especialidad. Me encuentro que es más fácil de repente ver a las mujeres, porque tenemos más agilidad, por ejemplo el hecho de levantar las patas, nosotros llegamos y nos metimos y no nos cuesta casi nada, en cambio el hombre de repente es como más tieso y le cuesta un poco más. Porque es entretenido, es como algo distinto. No hay que estar en oficinas, todos los días a lo mejor hacemos lo mismo, pero todos los días a aprender. Sin duda, esta labor es muy singular, pues no solo involucra forjar y calzar herraduras, sino que se debe lograr una confianza plena con el animal. Y eso se puede palpar en estos herradores forjadores, por el cariño y dedicación con que hacen paso a paso su trabajo todos los días. Y ponemos fin a las informaciones, invitándolos a visitar próximamente nuestra página web para revisar una nueva edición de Ejército Noticias, donde les mostraremos los modernos procesos y equipamientos que utiliza nuestra fuerza para que Chile cumpla con los pactos de desmilitarizado que mantiene vigentes, además de otros interesantes temas. Les recordamos también que un buen panorama en este invierno es visitar el Museo Histórico y Militar. Para información sobre precios y horarios, visite el sitio www.mhm.cl. Hasta luego.